Que es la que hay, te saluda el máximo líder, Chiquitech, Daddy Yankee Mundial, ok? Gracias a todo el apoyo de todos ustedes, mi gente, nos han hecho uno de sus favoritos en su hogar. Yo lo espero, Chiquitech, Daddy Yankee Mundial. Un saludo a todos los de parte del negro, boricua de casa, Don Don, el rey del reggaetón. Sigue en sintonía, tu sabores. Todos en desafío, guay, 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 guay. The boss, the boss, the boss.